Los tres feminicidios que tienen registrados en Michoacán en lo que va de este año están relacionados con violencia familiar. Así lo declaró la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Nuria Gabriela Hernández Abarca, quien indicó que de acuerdo con los casos del 2018 se registraron en la misma medida. Pues son los casos que están acreditados o que la hipótesis del homicidio tiene que ver con eso, con el feminicidio, perdón. Estamos en la misma medida que el año pasado y tiene que ver con estas cuestiones que te digo de la violencia familiar. En algunos otros casos las muertes de las mujeres tienen que ver con delincuencia organizada o otras características, pero específicamente los feminicidios de los que estamos hablando tienen que ver con violencia familiar. Además informó que realizan un programa de apoyo para los huérfanos a causa del feminicidio, el cual abarcará los casos del 2015 a la fecha. Explicó que están en la elaboración del proyecto y revisarlo en conjunto con la Fiscalía General del Estado para realizar un listado de los beneficiarios. Señaló que este tipo de programa ya se presentó en Jalisco, por lo que esperan que la entidad pueda llevarse a cabo. Estamos trabajando para hacer un programa para la atención a los huérfanos del feminicidio. Es un programa que todavía no lo hemos terminado, vamos a pilotear que podemos acercar a las familiares y a los huérfanos. Estamos redactando el proyecto, es un proyecto que ya se lanzó en Jalisco y la intención es cubrir con parte del Estado algunos derechos de los huérfanos del feminicidio. Estamos haciendo un cruce con Fiscalía y con Seguridad Pública desde este periodo, tres años por acá. Recordó que en los periodos vacacionales suele aumentar un poco la atención a mujeres que sufren violencia familiar, por lo que deben estar al pendiente en todos los municipios y no solo en los 14 en donde se emitió alerta de género. Con imágenes de Sinoé Contreras, informó para Noticiero Michoacano, Begonia López.